Hola amigos de mi página, me encuentro en la ciudad de Tacna, ya lista y preparada gracias a Carlos Spa. Voy a lucir este hermoso moño en el pasacalle por aniversario de Tacna. Así que les invito a que visiten Tacna, finalizando mi actividad acá, ya mañana estoy en la ciudad de Lima. Les quiero enviar un beso bien grande y un abrazo a todos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Cállate! ¡Cállate! Saludos a Tacna, Tacna, Baluarte del Sur, cimiento de nuestra casa. ¡Aquí! ¡Aquí! Saludos a Tacna, Baluarte del Sur, cimiento de nuestra casa. Adelante, los carros deben avanzar para la calificación. La danza no hay problema.